Con la alegría que siempre los caracteriza, la Unión Comunal del Adulto Mayor Nº 1 de Arica celebró un nuevo aniversario. Más de 850 adultos mayores de Arica se reunieron en el Club de Guasos de nuestra ciudad para festejar, con la alegría que los caracteriza, el 19º aniversario de la Unión Comunal del Adulto Mayor Nº 1 de Arica. Leda Castillo, presidenta de esta Unión Comunal compuesta por 1.200 socios de 49 clubes de adultos mayores, manifestó su felicidad por este aniversario y por contar con la presencia de la Intendenta Gladys Acuña. La Unión Comunal del Club de Adultos Mayor Nº 1, ya casi toda la comunidad la conoce, cumplimos 19 años de existencia, tengo una buena escuela de la primera presidenta que formó esta Unión Comunal, que es la señora María Contrera, que ya la va a conocer la señora Intendenta, y feliz de seguir trabajando por ello, de entregarme el 100% porque somos una directiva muy fuerte, y ya usted ve la cantidad de clubes que hay, y lo único que pedimos, como dijo la señora Intendenta, es ser escuchada, y no solamente para pedir cosas que a veces son imposibles todavía, sé que para el año 16 vamos a tener resultados, pero ahora lo importante es que el adulto mayor sepa que es atendido y que cuando nosotros necesitamos algo ellos están con nosotros. Si bien la Unión Comunal de Adultos Mayor Nº 1 de Arica estuvo de cumpleaños en julio, desde esa fecha han realizado una serie de actividades que tuvo como cierre el almuerzo ofrecido hoy en el Club de Guasos. En el marco del mes de la fotografía, estudiantes conocieron sobre este oficio arte de parte de los propios profesionales de nuestra región. Veamos la nota. Una interactiva charla de alumnos de colegios municipales y profesionales de la fotografía se realizó en la Galería San Marcos, en el contexto de la exposición Viajeros Iluminados, que promociona el Consejo de la Cultura y las Artes. Sí, sin lugar a dudas, la fotografía es un arte bastante importante. La idea es mostrar los fotógrafos profesionales que tenemos, y también aficionados, que son de muy buena calidad. Continuando con la celebración del Día de la Fotografía, hemos, como consejo, hemos hecho una programación con colegios para que puedan visitar esta exposición en esta sala de arte que se ubica aquí en San Marcos. Esta exposición va a seguir abierta y también tenemos algunas cajas negras que están también con esta exposición en forma digital y más música instalada en algunos sectores de la ciudad. Ya estuvo en el terminal del Agro, en Sodima, también está instalada en el Paseo Sangra y va a seguir visitando otros espacios. Asocapec ya estuvo el fin de semana pasado para poder difundir este arte que es precioso y hay fotografías espectaculares. Las miradas que pueden tener quienes se desarrollan en el mundo de la fotografía y relatar sobre las técnicas más utilizadas fue el principal enfoque de la visita. Bueno, es súper interesante el poder tener un curso de chicos de básica participando de la muestra, preguntando en realidad, y entregándole un poco de conocimiento para incentivarlos a hacer fotografías y participar de este arte. La experiencia que me ha dado es que uno tiene que tener un poco el ánimo de poder mostrar cosas que antes no había visto nunca, ser un poco inquieto con las cosas que están ocurriendo todo el alrededor. Un consejo sería ser constante, fotografiar, fotografiar todo el tiempo y ir mejorando un poco la mirada. Para los docentes, la visita tiene relación con el desarrollo y expresión que deben tener los alumnos, además de mostrar un mundo que no es abarcado en las aulas. La verdad que la muestra es muy interesante para los niños, sobre todo en el mes de la fotografía. Cada exposición que hay muestra lo que es la cultura de nuestra ciudad, sobre todo y muy interesante, sobre todo para los niños, para que puedan aprender un poquito más y más con la ayuda de cada uno de los fotógrafos que nos han ayudado a que ellos puedan decir qué temas han hecho. Yo creo que dentro de las asignaturas deberían estar la fotografía, porque pueden expresar mucho a través de la fotografía los niños, lo que son llamar la atención, ver lo que ellos quieren expresar, sobre todo porque hay de repente niños que no conversan mucho, pero a través de imágenes ellos pueden expresar lo que están sintiendo. La iniciativa fue parte de la celebración del mes de la fotografía, en la que se realizaron diversas exposiciones en la ciudad con la finalidad de mostrar el buen nivel de los exponentes locales. Y con esta última nota terminamos una nueva edición de NotiVision. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana y los esperamos el lunes en este mismo horario. Buenas noches. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presentó NotiVision. 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 NotiVision.